Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal en el tercer video del día Estamos a tope gente, activad la campanita para que os llegue esa notificación de todos los videos que tenga o que vaya a traer en este canal Así que ya podéis estar dando la campanita que es un toquecito, pegarle un fuerte me gusta a este video Dejadme en los comentarios algo bonito y es que os dejo con una partida mi gente, que meto un tiraco con caramelo Vaya tela, disfrutar de la partida, nada más que deciros, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video directo mi gente Adiós, disfrutar de la partida, adiós Vale, no está nada abierto ni nada, ha hecho nada tío Ya va Espérate, espérate, espérate cañita Está en lobby, lobby, lobby Los atacantes han localizado una bomba, proteja a nadie Guau, ¿es en esta vez? Han pirado eh Todo contigo, vale Todo gente Vale, no te abierta aquí, fuck Vale, un muerto tirado, vale Uno es un lobby, vale Muerto dico El es bueno el lobby, ¿verdad? ¿Dónde? Comey, comey Buena, nice, buena Oh my god Nice, buena Se ve que estaba con él porque se estaban pegando tiros tío Saga moría sin mucho la matar, qué pena tío Pero lo ha hecho muy bien eh Nice Y voy en plan agachadito pa' hablete Por un agujerito que, a ver, no había tenido una granada Pero le he dicho, no tío Que no tengo ninguna posibilidad, le voy a levantarme Eh, guau, me va a poner un Anok Tío, llevo mil años en jugar con este operador Guau, va a Rusia, venga Guau, ¿te imaginas a Anok con un fusil de asalto? Yo Dios, pero es que, en verdad, no Que el tema de la habilidad Tampoco te crees que es tan mala Por el simple hecho de que Cuando ella va agachada Incluso Eh De pie Andando Se le escucha muy poquito, tío Es solo agachada Si vas de pie Ah, ¿sí? Ah, vale, vale, vale Pues eso es una hostia, eh A ver, sí Pero está hecha Bueno, está pensada para gente Buena En plan, para gente Para jugar contra gente que sea buena Sí ¿Vale? Porque va a ser gente que mire mucho a cámaras Que mire mucho por sonido ¿Sabes? Sí, sí Un patito no te va a mirar cámaras en la vida Un patito Claro Va a ir, eh No sé Mirando a todo Todos los lados, ¿sabes? Aunque no es cocinado Va a ir mirando a todos los sitios Ya ¿Sabes? La verdad que sí Pero eso Es un personaje que está hecho para gente buena Y para jugar contra gente buena, mejor dicho Ya va ¿Por dónde vamos, tío? ¿Eso qué es? Esa de vierta Eh, podemos ir O sea, podríamos ir por closet Por callejón Nos metemos por closet Nos metemos a punto Que no hay nadie, eh En cocina ¿Seguro? Si no, por... Vente, vente Vale, ese es lo que Acá no se nos la cuenta, eh Muerta Bueno Rápido, rápido Te miro el drone Vale Está la mira Está la mira Vale, quita Sí, hasta que lo dices La verdad es que... Cúbreme derecha Oh, no me lo quedé No, en serio Ay, me sale otro en el archivo Men Esta gente ¿Qué hace? No sé Ah, qué pena, tío Ha sido buena ¿Sabes qué pasa? Que le está toda la zona de cuadra abierta No me ha fido una mierda Yo, yo, por ejemplo Claro Es que yo lo que... Lo que... Cuando había visto el drone Estaba abriendo esos boquetes ¿Sabes? Entonces, tío Pues la pillamos directamente Pero no Ya se había metido Claro, si me dice ruseo Yo ruseo Si me dice Está, está, está Está, está Está, Pablo Vamos a ver La, la, la La, la, la Mira, está donde va a poner Esa rococina ahí Uy, les espero un mazazo Uf, qué buena Pero es que se defensa En verdad Están haciendo Y además No tienen ¡Ay! ¿Veis? No tiene nada reforzado O sea, esa defensa es basura No tiene nada reforzado O sea, eh ¿Cómo se llama eso? Archivos Está sin reforzar Cominzade, cominzade No te preocupes ¿En serio? ¿Sí, 4, muy careful? Sí, 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 no Archivos no están Nada reforzados Cominzade, no te preocupes Joder Nah, está muerto ya A dejar que los otros se reposicionen ¿Ves? Si me hubiera chocado Si hubiera sido mucho más agresivo Se hubiera salvado Está tocada Yo creo que se la hacen Le están jugando a los dos Muy agresivo Sí, se la hacen Lo estamos espoteando Guau, ese último ahí Es un poco paniqueando Solo queda un agente del equipo obligado Está en la esquina ¿Tú confías que ahora malo? Yo lo veo Es que es súper poco agresivo El otro Todo lo contrario ¡Eh! Sale, sale Pero ¿por qué no me va? ¡Nice! Déjame lo refiero O sea, prácticamente Se tiene que caer el otro En su mira Para que le disparara Ya Mira, ¿y esto por qué se va a poner a brear? What the fuck? Creo que era un baiteo Para que el otro le saliese Voy a tirar Creo, no estoy muy seguro A mí me la ha hecho bien Porque yo estaba esperando Que me saliera por arriba Pero no sabía que Estaba todo roto para ahí abajo No sé Estaba todo roto ahí abajo What the fuck Voy a tirar Vale, ahora abierta Un pulse Está perfecto Un pulse aquí Está perfecto, es verdad Antes me voy a coger un bandit Sí Yo me voy a pillar el bandit Con C4 Me dices así Donde está Y le metemos dos C4 Vale ¿Te quieres abrir de arriba? En plan, un agujerito Para tirar C4 Sí, sí, sí Si eso es lo que iba a hacer Lo que pasa es que Fue a un castle aquí Cómo vendría Pero bueno Nada, nada Digo, adigo Está perfecto Pero bueno Digo En verdad Te lo juro Ahora viendo el tema De los élites Que he visto el tuyo El de smoke Te lo juro El de bandit Para mí Es de los mejores élites Que han sacado hasta ahora Te lo juro Me encanta No sé por qué Tío La cabeza Y la barba Es lo que más me gusta Te lo juro No sé Vale Soy máquina Pablete No he grabado nada ¿Qué dices? Tío Sí No he grabado No sé por qué No te creo Sí No sé qué ha pasado Pues nada Pues yo por lo menos Vale, vale Vaya tela Venga, que tú Lo estás haciendo Perfecto Es que fe, ¿no? Te lo he visto Digo Sí, lo he visto Sí ¿Sabes cuándo he empezado a grabar? ¿Cuándo? Cuando tú no estabas Luego le he dado La F10 sin querer Vaya, tío La tío Y le... No sé a ti ¡Ay, Dios mío! Ah, no he pasado ¡Ay, Dios! Va a reforzar la hatch Vale Creo que puedes tirar Un C4 desde abajo Desde el agujero que he puesto Pero... Sí, sí, sí Creo que sí Te digo, ¿vale? A ver si viene gente por aquí Vale A ver, espérate Bueno Pero es lo que te estaba diciendo, tío Los élites que hay ahora mismo en el juego El de Bandis para mí es de los mejores, tío Me encanta, tío Como lo hicieron Sí, es muy guapo No sé Es como que realmente Sé que Bandis es así, ¿sabes? Buah, es que es exagerado, tío Yo, si tuviese que pagar por un élite Pagaría por mi gusto Por el de Bandis Sin ninguna duda El tema de las esquinas El tema de... Como el tatuaje Vale, hay uno pilares Marta Y me lo quito al perro, Marta Doy info, doy info ¡Hostia, qué torta! Que tiro más random No tengo info, eh Que tiro más random, men Vale, está en... Está en no penario, ¿vale? Está en... Pues nada ¡Pues ya está! ¡Mi gente! Vaya... Vaya fail, caramelo, hijo Pero bueno Es lo que hay, mi gente Si os ha gustado el video Agradecería que te deis un fuerte me gusta A un pedazo de suscripción Para más vídeos con caramelo Con caramelo, ¿sabes? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video directo ¡Adiós, gente! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Este por mí! ¡Báratela!